Bueno, pues el tiempo de hablar de la Federación de Gol de Madrid, lo hacemos con nuestro amigo y compañero Javier Jiménez, que hoy, bueno, pues el Día de la Comunidad de Madrid ha disfrutado también, bueno, pues de un día muy especial. Don Javier Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Ya cerramos el día, ¿no?, afortunadamente. Ya se va acabando, que ha sido largo, largo. Bueno, y fiesta grande en la Comunidad de Madrid, también con presencia de la Federación Madrileña en la fiesta, ¿no? Pues, hombre, de alguna manera, de alguna manera. Pero sí es verdad. Que ha sido, a investigar, a ver qué pasaba, ¿no? He ido a investigar, a ver cómo se hacen las fiestas, a ver cómo son los festejos de los pueblos, para, pues si tenemos que hacer uno. No, hombre, yo creo que es una cosa interesante de ver y de asistir, hay que ser también un poquito chauvinista. Claro que sí, además es nuestra ciudad y nuestra fiesta. Exactamente, exactamente. Y hay que vivirla también. Y también te voy a decir una cosa, un ejercicio de responsabilidad, porque ahora que los más pequeños la historia del colegio la ven muy de paso, pues tampoco está de más acercarles a ella. Es verdad, la verdad es que sí, en un día donde además Charly Balmaceda se ha colocado tercero en el Campeonato de España de Profesionales, está a dos golpes de segundo de Borja Echar y a solo cinco de Alfredo García Heredia. Como nos decía el propio Alfredo, esto no está ni muchísimo menos decidido, ¿verdad, Javi? Pues no, porque además, fíjate, es que Tarlayuelo es un campo que engaña mucho, porque el otro día hablaba con Chuchi Barrera, con su gerente, y claro, lógicamente es un campo público sin recursos económicos, con lo cual no han podido hacer grandes apaños, digamos, en cerrar calles y en subir el raf y tal, pero sí que es verdad que es un campo que se defiende a medida que va pasando el día y se va complicando, bueno, pues según se va echando la tarde, ¿no? Y así les va, dependiendo del turno del jugador, pues se complica bastante. La verdad es que Carlos Balmaceda ha tenido una jornada de movimiento, pues muy buena, ¿eh? Con sesenta y ocho golpes, en los cuatro en el día. Hoy ha hecho la mejor tarjeta de las tres que ha firmado en este Campeonato de España. Sí, efectivamente, la de ayer, bueno, pues fue complicadita, pasó del par y hoy, sin embargo, bueno, pues se ha vengado, ¿no? Se ha vengado de Tarayuela. Y bueno, pues un jugador que es campeón de España, que ha sido campeón de España de todas las categorías y que venía con muchas ganas también, lo que pasa es que hay que pensar que Alfredo García Heredia verdaderamente está interlatable, son cinco golpes, tal y como está jugando Alfredo, se pueden complicar mucho. Bueno, vamos a ver lo que pasa este fin de semana, tenemos prueba del gol más pequeñito, del pitch and path, Javi. Sí, un campeonato de Madrid masculino, muy interesante, en un campo, bueno, pues como te decía el otro día, yo creo que quizá de las instalaciones, las instalaciones de pitch and path, por real general, son bastante desconocidas, pero esta de Green Paddock es muy curiosa porque convive golf e hípica y, bueno, pues es un sitio interesante, tiene un campo que a mí me gusta especialmente, es un campo en el que hay que saber jugar al pitch and path, ¿eh? Ahí no vale lo de darle parante a ver si llega Green, aquí hay que saber jugar, es muy estratégico el campo y a mí me gusta ese recorrido, ya te digo, ya llevamos algunos años celebrando allí el campeonato de Madrid masculino y, bueno, pues mañana y pasado, es a dos vueltas y promete mucha emoción. Nos falta saber, mañana lo sabemos definitivamente, si Gonzalo Fernández Castaño pasa al corte, el madrileño en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa en el Wells Fargo también, ¿no, Javi? Y vamos a estar con un ojo abierto esta noche. Vamos a ver qué pasa, la verdad es que Gonzalo lleva unas semanas abonado a esa cifra de 74, es la misma cifra con la que comenzaba la semana pasada en el Editage, es la misma cifra con la que hacía las dos últimas vueltas del máster, en fin, vamos a ver si esta noche consigue meterse en el corte y nos da otra alegría. La verdad es que luego, la segunda jornada, pues se viene arriba y consigue entrar en el fin de semana, pero bueno, de momento nos tiene las cuasas. Vamos a ver lo que pasa, Javi, mañana hablamos, buenas noches y descansa, que mañana también hay fiesta. Un abrazo fuerte, amigo, hasta luego. Antes te voy a dar dos consejos, el primero, y es que este año el mejor golf se juega en Girona.